Hola, ¿cómo estás? El fin de semana pasado fuimos a correr la Granatial, que se hizo en Colonia y Carolla. Era cuarta y quinta fecha. El sábado clasificamos primeros. Y bueno, en la pre-final hagamos primeros, pero terminamos terceros. La final, la verdad que estuvo bastante peleada. Estaba peleada con el primero y el segundo. Pero lo pude pasar y obtuve mi primera victoria en Junior. El domingo clasifique el segundo, pero lastimosamente me penalizaron. Entonces, en la pre-final largaba quinto y bueno, pude llegar a ser segundo. En la final largué segundo y bueno, terminé segundo. Le quiero agradecer a todo el equipo de Zaffaroni, que me dio un gran karting para llegar a todo esto. Y a mi papá, que si no fuese por él no estaría compitiendo. Muchísimas gracias.